Hola a todos, bienvenidos al canal de Toy Chuchito Hoy dibujaremos el personaje de Luffy Recuerda dejar un like y ver hasta el final el video Si te parece muy lento, puedes acelerarlo con la tuerquita Comencemos Nos ubicaremos en el centro de la hoja Desde aquí haré un poco hacia el costado Y acá dibujaré su ojo Luffy estará con sus ojos bien cerraditos Porque tiene una sonrisa bien grande Y de aquí dibujaremos su nariz Su nariz del centro Ahí sería un poquito más hacia el costado izquierdo Entra como una pequeña curva Y luego baja con una línea Su sonrisa es bien grande Llega desde el último costado del ojo Y baja Ahora haremos una semicurva para juntar la boca Aquí debajo de su ojito derecho Tiene un asicardos Aquí tiene una pequeña línea por la sonrisa Y a la misma altura levantaremos la ceja En el centro va a ir sus dientes Recuerden que no tienen que ser derechos Tiene que tener una pequeña curva Desde esta altura O sea, yendo un poquito más arriba Sacaremos el contorno de su rostro de la parte de abajo Y nos juntamos en el centro En el centro va en pico su pera O su mentón Desde esta altura saldrá su oreja Así, las tiene un poco más abajo Y aquí tiene estos tipos de orificios A la misma altura del otro lado Su otra oreja Compensaremos con su primer mechón Que sale desde esta altura del posto Y sube hasta ahí Mechón hacia abajo Y lo completamos hacia arriba Hacia abajo Y un poco más curvado Hacia arriba Este otro mechón es más chico Pico Pico curvado Y volvemos a estar a esta altura Cerramos Y cerramos Y formamos la patilla Este círculo es para completar la cabeza O lo que vemos de la cabeza Porque tiene su sombrero De la parte del costado De esta parte De lo que sería el gordito de la oreja Elevamos el sombrero Desde el otro lado igual Ahora Lo que vendría a ser la cinta del sombrero Que es como Una media luna Aquí adentro tiene Unas pequeñas ondas Desde la mitad Calculando la mitad del ojo Bajaremos Y vamos Y hacemos Su cuello Ahora el costado del hombro Que se ve Nada más Un pedacito Porque tiene puesta Su buzo Su campera Desde aquí Subiremos Con una curva Subiremos Bajaremos Con otra curva Así Esta parte Es tan fácil Que son puras curvas Si te parece que fue muy rápido Recuerda ir a la tuerquita Le bajas la velocidad Si te parece que le fui muy lento Le subís la velocidad Hasta el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.